Tiene corte de que abusa, tímida, calla, solamente me usa Quiere bailar, nunca me pone cusa, sabe provocar y más se encuentra la musa Rosa, chilena, caliente la nena, le mete sin pena, moja como sirena Le gusta el problema, tremendo sistema, si vamos a retombar la baby es lo que lo suena Amante de la musiquidad, esto es lo que yo hago El negro, el flow, lo que aprendo no lo apago ¿Sabés cómo es que nosotros bregamos? Le metemos, la rajamos, te rompemos y nos pagamos Y entonces, baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol Perfecto, que la pista hace calor, que la pista hace calor Baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol Que la pista hace calor, que la pista hace calor ¡Suscríbete al canal!